Estamos preparados y listos para alguna emergencia sanitaria o también para la tercera oleada de contagios del COVID-19, lo que implicaría también una mayor demanda de atención hospitalaria e insumos, lo da a conocer. La doctora Martina Pérez Rendón, vocera de la Secretaría de Salud de Querétaro, aclara no es deseable el rebrote y para evitarlo pedimos a la población reforzar las medidas higiénicas y a los comercios establecidos, a que mantenga los filtros epidemiológicos y a la población, de ser posible movilizarse solo para lo indispensable. Dijo que el personal médico, enfermeras y personal de apoyo médico que estaba designado al hospital COVID-19 fueron transferidos temporalmente al nuevo hospital general, pero regresarán al hospital COVID-19 si se requiere de una urgencia para la atención médica de pacientes COVID-19 y tener una capacidad de respuesta y atención urgente. En cuanto a la capacidad de operación, no tengo yo aquí a la mano el dato de cuánto personal tenemos, lo que sí puedo decirte en el hospital COVID, en el antiguo hospital general de Querétaro, es que siguen dispuestas, siguen armadas las 200 camas con sus equipos, con sus ventiladores, aquellas que eran para ventilador, con monitores, con las bombas de infusión, con las tomas de oxígeno, o sea, siguen dispuestas las 200 camas. Ahorita, no recuerdo cuántas personas teníamos el día de ayer, que hemos tenido un incremento en la ocupación en este hospital de la Secretaría de Salud. Imágenes de Manuel Tobar, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.